Bienvenidos a nuestro canal. Nuestro canal siempre se actualiza con las últimas noticias políticas de España. Invita a la audiencia a ver el contenido principal del video aquí mismo. Rescatamos este 25 de agosto de 2022 para el suplemento de verano de periodista digital una de las noticias más leídas del año en curso. La confesión del coronel Baños que aterró a Iker Jiménez, noche intensísima en Horizonte, 4. En el programa presentado por Iker Jiménez, su colaborador, el coronel Pedro Baños, confesó algo absolutamente aterrador. El jueves 31 de marzo de 2022, el coronel Pedro Baños volvió a Horizonte, una semana después de su reaparición, y tras algunos días retirado de los focos, y sin sentarse el programa presentado por Iker Jiménez. Ese día, el programa quiso conectar en directo con el abogado youtuber Rubén Gisbert, desplazado hasta Ucrania para contar la última hora de la guerra. Pero lo que nadie esperaba es que hubiese problemas de conexión con él. Fue entonces cuando el general de Pedro Baños, colaborador fiel de Horizonte, confesó algo espeluznante. Hay que ver todas las partes, hay miles de periodistas en Ucrania pero todos desde el mismo lado, pero Rubén Gisbert ha conseguido entrar en la zona del Donbass para ver lo que está sucediendo ahí a los pro-rusos. Y me solidarizo mucho con Rubén porque somos de los 16 españoles que estamos marcados, y condenados casi a muerte porque aparecimos en la lista de los más buscados, que nos han puesto un sanbenito y somos objetivo a batir. Iker Jiménez se sorprendió con la noticia en directo, y el coronel quiso mandar un mensaje a Gisbert, que tenga muchísimo cuidado. A mí ya no le afecta, me preocupa por mi familia toda esta situación. Él es un objetivo clarísimo, pueden acabar con él. Está informando desde otra parte y no interesa en absoluto para el discurso objetivo oficial en el conjunto de Europa. Además, Baños explicó quién está en esa lista. Hay personas de todos los ámbitos, investigadores, periodistas. Esto no viene de ahora, esto viene ya desde hace seis años que llevan ya con esta historia para intentar silenciar a personas que intentamos tener una visión objetiva, y no dejarnos arrastrar por esta corriente de clarísima manipulación. Además, Iker Jiménez preguntó en la mesa de debate de Horizonte por la noticia de última hora sobre Chernobyl, y que parece que los rusos han dado de nuevo el mando a las fuerzas ucranianas. El coronel Baños dijo, probablemente lo que estén haciendo es desplazarse a otras zonas que tengan mayor interés. En las que prevean que el ejército ucraniano pueda hacer una ofensiva potente, y en esa zona como objetivo militar no tiene gran significado, probablemente estén llevando a esas fuerzas a puntos con mayor interés. El presentador dijo no entender mucho que haya ocurrido esto, y el coronel Baños añadió, veremos en qué queda, la información ahora mismo es tan cambiante que lo que nos dicen hace una hora probablemente, ahora mismo sea completamente diferente. Gracias por mirar el video, dale me gusta, comparte y comenta tus opiniones sobre esta noticia.